Ven, ven lejos de los malos sueños, donde nuestro amor no sienta miedo Volaremos juntos sin temer la oscuridad, tú y yo Buenas chicos, estamos aquí con el campeón, Clémont, que lo habéis visto mientras abrían los sobrepromos Es un poco vergonzoso, pero nos ha aceptado a explicarnos su pedazo de baraja ganadora, ¿vale? Vale, pues sí, os voy a explicar un poco por qué he jugado al mazo y qué he visto durante las partidas Lo siento porque estoy francés, así que si hay muchas faltas es normal Y pues sí, vamos a empezar ahora, creo Pues como líder juego Ildegarn, ¿vale? ¿Por qué juego Ildegarn? Porque antes jugaba una versión con Ginyu Begis Y jugaba con Shugesh, etcétera, que generaba un montón de ventaja en el campo Tenía agresividad y defensa Ahora la cosa es que había que aplazar el líder porque Cronoa existe y que Cronoa bloquea a Shugesh Así que he decidido utilizar un líder azul Y he decidido utilizar Ildegarn ¿Por qué Ildegarn? Porque Ildegarn es un líder que, en mi opinión, se combina muy bien con Begis Es decir que Begis tiene un montón de cartas que no sirven en mano Es decir, toda la parte roja es la parte que quieres invocar con Kaba No es la parte que quieres utilizar Por eso este líder te permite descartar una carta cada vez que pega para robar dos Así que todo lo brick que tienes, al final lo recuperas, te genera ventaja Así que juego este y su parte detrás es que cuando tienes cuatro energías o más Robas una, pero también el oponente tiene que tomar una carta de su mano y ponerla a top del Así que esto, cuando acabas un poco el duelo, que está bastante avanzado Con la presión que pone Begis, que el oponente también tiene que descartar Se suena más, más lío para el oponente Y esta combinación es muy fuerte Pues esto está para el líder Después os voy a mostrar un poco el mazo Bueno, juego el Begis Package Es decir que juego cuatro Kaba Cuatro Colifla Esto aquí Y cuatro Kali Se ve Bueno, el Begis Package creo que no hay mucho que decir Es bastante evidente Todo el mazo depende de eso Todo el mazo depende de Kaba Es decir que lo que quieres es tener Kaba turno 2 o turno 3 Porque si no lo tienes a este momento es súper complicado de ganar Porque el mazo no genera mucha ventaja Y sí, Kaba es muy bueno porque te baja o los verdes o la parte roja Os voy a explicar el Jpt La Colifla es muy buena porque es un 20.000 en el campo Que se combina muy bien con la Kale Porque la Kale no puede petar tus bichos cuando la Colifla está en el campo Y además te permite a Woken muy rápidamente La Kale no hay mucho que decir Limpia Campos de Limpia Campos, Criticard, Robasuna Es la mejor carta creo de cuatro que sale con el Jn Attack Trunks Es una carta increíble que da un montón de partidas a ella sola Después para completar el paquete verde Llevo un paquete rojo que viene del torneo del poder Que es cuatro Kale Llevo dos K Se ve bien, se ve bien, vale, perfecto Juego las cuatro Kale de Blocker Y juego una Kale roja Vale, ¿por qué llevo la Colifla? La Colifla la llevo porque efectivamente se baja con el Kaba cuando se encuentra Y este cuando entra te mira las siete primeras Y si hay dentro un Universo 6 lo puedes invocar Así que Kaba al turno dos te genera dos bichos en el campo Y estos bichos son realmente fuertes Y te permites adaptar Las Kale son muy buenas Porque son Blocker que entran gratis cuando tienes una Colifla en el campo No hay mucho que decir, son muy buenas Y antes el Masu Creo que antes con Degis Guinyu jugaba dos Kale de Blocker Porque el Masu tenía mucha defensa con los Shugesh Y el Exploitation Goku Y la Kale que podía entrar en el turno del oponente Ahora que el deck tiene un poco menos defensa sin Shugesh Prefiero jugar un poco más de Blocker Para tener más control en el campo Juego dos Kaba y jugo una Kale Esto es un caso un poco extraño Realmente la gente prefiere llevar las Kale que el Kaba Yo me he dado cuenta jugando la Kale Que es muy buena la cosa de tener un 15.000 Kerova Pero generalmente como es un 10.000 durante el turno del oponente La carta se peta al turno siguiente Si o si al final te ha generado una ventaja de uno Pero no es una carta decisiva Yo me ha encantado el Kaba Y hoy me ha dado partidas Notamente en el último partido contra Alineaje Porque el Kaba permite algo que el deck normalmente no puede pasar Es decir, pegan los bichos que están en Active Mode Y que tienen Barill Normalmente esto el mazo no lo puede pasar Porque todo el mazo target La Kale target, etc. El Kaba si el oponente tiene un bicho en Active Mode con Barill Lo puede atacar y gestionarlo Así que por ejemplo con Hagoku Lineaje Que tiene un montón de bichos que no pegan Y que están en Active Mode con el Swap Esto lo elimina y te permite generar Un control del combo bastante fuerte Además es un body de 15.000 en el turno 2 Y esto es muy complicado a gestionar El problema no es que sea francés Es que lo dice esto en términos que para los noobs No, no, no Pero es súper claro lo que está diciendo O sea, si alguien tiene dudas Nos escribe Nos pone en comentarios Y yo me pongo en contacto con Kralmon Que hablamos casi todos los días Por el grupo De Dragon Ball Pros Así que no hay ningún problema Cualquier duda Se la preguntamos Pues he cumplido el mazo Con 7 cartas más verdes Juego 4 Trunks de 1 Y 3 Kami Picoro ¿Por qué juego esto? Primero porque necesito energías verdes Así que para equilibrar el mazo He considerado que 18 cartas verdes Estaban buenas para tener las dos Al mínimo para bajar el Kaba Y estas dos cartas son muy buenas El Trunks es muy importante ahora Porque sin la planeta vegeta De la parte amarilla No puedes buscar el Kaba Y el Kaba lo tienes que tener Sí o sí al turno 2 o al turno 3 Y esto te mira las dos primeras cartas Y te añade un Saiyan Por eso generalmente entre esto Entre el líder y el Degar Y todo esto El Kaba lo ves sí o sí Así que este es muy bueno ¿Y juego el Picoro? El Picoro es también bastante importante Por dos razones Esto es la nueva carta que ha añadido al mazo El Picoro es muy importante Para el Mirror Match Es la carta que literalmente He jugado en primer duelo contra Otero Y que me ha dado la partida Porque esta carta del Mirror Match La cosa es gestionar sus recursos Y su carburente Es decir que tus cales, tus coliflas Los tienes en número limitadas Si el oponente te empieza a limpiar el campo Sí o sí Faltas de recursos para acabar el duelo Así que en el Mirror Match Lo que es importante es gestionar el campo Y el Picoro a cada turno Peta un bicho del oponente Y tiene value y doble strike Así que eso significa que con la Valir El oponente no puede petártelo El oponente de Legis Así que es muy bueno Y lo llevo también contra Célula Porque el problema es que Célula es Creo el peor matchup del mazo Porque el mazo genera mucha ventaja en mano Este, si te baja el Célula al turno 3 Y que tienes un 30.000 a enfrentarte Este es la única carta que lo puede pasar Es decir que lo bajas al turno 4 Con tus cuatro sinergias Y este peta un bicho y peta el Célula Así que retomas el control del campo Y eso es fundamental Están moviendo en la cámara que flipas Con la emoción Y después pues la parte azul Llevo cuatro Spirit Trunks Esto es muy simple Es un combo de 5.000 Pero durante tu turno Cuando comas con él Te endereza una energía que quieres Si tu líder es azul Esto es muy bueno al principio Porque te permite bajar una Conifla más por uno Gracias al Kaba Te permite bajar algunas veces un Kaba más Accelera mucho el mazo Y pone más presión al principio del duelo No hay mucho que decir Esto se juega casi ahora en todos los decks azul Porque hay que ser súper agresivo Bueno, los Super Combo Eso no hay mucho que decir Esto creo que es uno de los mejores O el mejor Super Combo que hay Porque es como el líder Es que tienes que descartar una Pero o vas dos Y puedes descartar lo que quieres Es decir que puedes descartar una Extra Cal Si lo necesitas Para robar un Bicho Esto es muy importante para defenderte Porque si tienes una carta muerta Extra Cal que no puede combar Esto te la descartas Si robas un Bicho Para combar más Y defenderte Y para poner presión Por eso el líder es muy bueno también Porque tiene un Super Combo Que la acompaña Que es muy bueno Juego tres Sensu Al nivel de defensa Y dos Coercion Esto también Tiene una explicación Juego Sensu Para continuar mis Combos Porque la Sensu Te endereza una energía gratis Y para defenderme En el Mirror Match De Veggies Porque esto al final Te hace que tu lideres Un 20.000 durante un turno entero Y esto es súper importante Para gestionar La presión Que puede poner Veggies En el Mirror Match Y juego la Coercion ¿Por qué juego dos? Antes jugaba en todos Mis Masu 4 Porque es una carta excepcional Ahora considero Que el Masu El formato es mucho más rápido Con mucho más Bicho En el campo Y la Coercion No es tan útil La Coercion Tiene una utilidad En este Masu Es permitir defenderte Contra un Bicho Contra el cual Normalmente no te puedes defender Cuando tu Compio Está limpio O cuando un Bicho Empieza con 30.000 de ataque Y que sabes Que no lo vas a poder superar Con el Super Combo Así que esto es Contra cartas muy específicas Por ejemplo El Célula de Doble Strike Que tiene 30.000 O el FUT Que entra Y que te puede sorprender Esto es una muy buena defensa Que acaba un turno Y tiene su brillante Y para acabar La parte azul Juego la FUT La FUT Es excepcional Te permite Acabar un duelo Porque puedes devolver Un bloqueo A la mano del oponente Cuando quieres atacar Y sobre todo Esta carta para cero Te devuelve el Kaba A la mano Y robas uno Es decir que Puedes rebajar el Kaba Al turno siguiente Y hacer su efecto Y al final Con esta carta Juegas con 5 Kaba Y esto es muy bueno Y finalmente La parte negra Juego Crono A 4 Porque Juego Crono A Pues también Para el caso Que viene mazos Que utilizan Shugesh Por ejemplo El Gokurine Age Hoy me lo ha bajado Y pues no podía bajar Con el Shugesh cualquier cosa Para el Miller March De Yegis Cuando el oponente Sigue continuando Con el Niño Al caso Esto te lo protege Y es muy bueno Y además Es una carta que te hace Govaluna cuando entra Así que Como lo decía Lo que quieres ver Es el Kaba Rápidamente Así que Con la crono Aguas una Así que Tiene que ser la mazo Para verlo más rápidamente Y al final Juego dos bichos de overgame Que son los dos Para poner más presión Doble strike Sorprende mucho El oponente Cuando tienes dos energías Cuando tienes dos energías Abiertas Abiertas Con vas con el strength Enderezas una energía Y después Vas a hacer Y robas dos Y esto Acaba el duelo Porque el oponente No te lo espera Y creo que ya está todo Hoy he jugado Contra cuatro mazos He jugado el Miller March Como lo he dicho De Yegis Que fue complicado Pero el piccolo Me ha salvado He jugado después Contra una versión De célula Con Mira Que estaba muy buena Que me ha dejado A dos A una vida Y sí Porque Con el célula Petaba los bichos A cada turno Y una vez más El piccolo Me ha salvado Porque el piccolo Ha petado dos Mira de 30.000 En el campo El tercer duelo Fue el duelo El más rápido He acabado en turno 3 Porque he jugado Perfectamente Pero fue increíble Y yo no lo creía Jugaba contra una versión De Kukujete Con Pan Y al turno 2 He podido bajar Dos cabas Gracias a los trunks Que me han enresado Energías Y los dos Los dos cabas Me han buscado La colifla verde Que me ha permitido Awoken Que me ha hecho Fer la Awoken De Lilligan Que me han dejado Dos energías Para poner más presión Y al turno 2 Estaba a una vida Al oponente Y al turno siguiente Le he matado a la vuelta Muy fácilmente Así que fue un duelo Súper brutal Y me ha salido Perfectamente Y el último duelo Fue contra Goku Lineage Que fue un duelo Súper complicado Porque es un poco Un duelo Donde tienes que Ganar por el tiempo Es decir Que sabes Que si llegas Al turno 5 Y que te baja El tocho de 8 El Ultra Instincto Que te gira Tus blockers Y tus energías Pierdes Porque no lo puedes pasar Por eso fue un duelo Donde tenía que No tenía mi capa En mano inicial Así que Mucho miedo A este momento Y encima Lo hemos buscado Lo hemos mirado Nosotros Estábamos Borja Y yo mirando Porque dijimos Va a tenerlo Va a tenerlo Pero no Y pues no No lo he tenido Bajo una cronoa Para agobar No viene Y gracias por Al final del turno 2 Con el Trunks Pasó una otra cronoa Ha venido Y el turno 3 He podido empezar Mis cosas Con el mazo Y creo que Hasta luego Otero Y creo que Adiós Otero Te queremos Sí Y creo que sí Ya Me dijo O sea El La mano perfecta Para salir Para ti ¿Cuál sería? Con este mazo Pues es complicado A ver La mano No hay manos Perfecto Diré yo La mano perfecta Es empezar Con dos energías Verdes Para el kava Y tener El máximo Número de kavas En la mano Porque si llegas A bajar dos kavas Al turno 2 Y al turno 3 Generalmente ganas Porque genera Demasiado presión Para el oponente Demasiado rápidamente Además Si bajas los kava Generalmente Los kava Pueden bajar O la colifla roja Que te va a generar Más calentada En el campo O la colifla verde Que te va a permitir Facilitar tu aguaken Y esto si que también Es muy importante Así que si Un kava Más dos energías verdes O dos kava O si no Pues una flauta Cosas así Lo que es importante Es si Es ahorrar sus recursos Y utilizar las kare Al buen momento Creo que Esto si que da partidos La kare Tiene que 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 La kare Estamos hablando De La kare Verde Esa es La kare De 4 Esa es Brutal Si Esta tiene Todo Para Además No es Para 4 Generalmente Porque Generalmente Tienes un kava En el campo Y el kava Baja de 1 De coste Verde La kare Cuando Cuando Está en el Campo Si tienes 2 Kava Te baja De 2 Coste Así que La kare Baja Por 2 Y si Es una colifla Además No tienes Que petar Nada La kare Peta Coste 5 En la mesa Del oponente Cuando Tienes 5 Cartas o menos Lo que Es el caso Regularmente Si lo Resuenas bien O robas una Así que Te da una ventaja Y además Es un 20.000 Critical Así que El oponente Va a perder Si o si Una carta En su mano O en su vida Y esto Si que La kare Hace todo En muchos Machos Pues Impresionante Como nos ha explicado Su pedazo De mazo Así que Joder Nada A mi me ha dejado Joder ¿Quieres decir algo más? No Solamente Que fue Fue un super torneo La verdad Es que Estábamos todos Super motivados Y además Había mucha variedad Había bastantes Seguras Había creo 3 o 4 Seguras En el torneo Hoy Todo algo así Había 2 Pero después Estos mazos Super diversificados Y si Yo he jugado Contra 4 mazos Diferentes Y esto Me ha molado Un montón Porque siempre Tenía que adaptar Un poco Como gestionarlo Esto me ha molado Un montón Pues muchas gracias Y nada Chicos Ya nos vemos A la próxima